Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando es queiga tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Nos escondamos de pie Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Y del Hijo y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Muy buenos días Pues hoy estamos ya aquí Este día se ha llegado para celebrar Pues estos 15 años que Dios te ha regalado de vida Y pues para pedirle muchos más Lleno de mucha salud De mucho bienestar Y sobre todo pues que tu relación con Dios Pues crezca cada día más en tu vida Así que pues hoy esta Eucaristía es pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Oremos Los dones de quien procede cuantos somos y tenemos Enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa generosidad Y amarte con sincero corazón Y con todas nuestras fuerzas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Podemos sentarnos para escuchar la primera lectura La persona que tiene la primera lectura Lectura del profeta Jeremías En tiempo de Josías El Señor me dirigió a estas palabras Desde antes de formarte en el seno materno Te conozco Desde antes que nacieras Te consagré profeta para las naciones Yo le contesté Pero Señor mío Yo sé expresarme por qué apenas soy muy joven El Señor me dijo No digas que eres muy joven Pues irás a donde yo te envié Y dirás lo que yo te mande No tengas miedo Porque yo estoy contigo Para protegerte Palabra del Señor El Señor es mi luz y mi salvación Yo no caminé en mi viviendas El Señor es mi luz y mi salvación Yo no caminé en mi viviendas El Señor es mi luz y mi salvación Yo no caminé en mi viviendas Yo no caminé en mi viviendas El Señor es mi luz y mi salvación Yo también te le das, sin patria y mano, en amor, para el Señor me lo creas. El Señor es tu Dios, tu salvación, yo también te le das, sin patria y mano, en amor, para el Señor me lo creas. El Señor es mi luz y mi salvación, yo nunca olvido en ti miedos. El Señor es mi luz y mi salvación, yo no me olvido en ti miedos. El Señor es mi salvación, yo también te le das, sin patria y mano, en amor, para el Señor me lo creas. Seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón, porque todos ustedes son solidarios conmigo, de la bondad que Dios me ha mostrado. Ya sé que esté yo en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender o confirmar el anuncio del Evangelio. Pues Dios sabe cuánto nos caja siempre de todos ustedes con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración, pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia, avanzar sin tropezar hasta el día en que Cristo vuelva. Pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buena acción. Gracias a Jesucristo para honrar y gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. ¡Gracias a Jesucristo para honrar y gloria de Dios! ¡Gracias a Jesucristo para honrar y gloria de Dios! Señor, estoy con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos Que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer Todo lo que he oído de mi Padre No son ustedes los que me han elegido Si no soy yo quien los ha elegido Y los ha destinado para que vayan Y den fruto Y su fruto permanezca De modo que el Padre Les conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Pues ya estamos aquí en este día Celebrando este día tan especial Para darle gracias a Dios Por tu vida Por tu existencia Que como lo repito muchas veces En algunas quinceañeras Y les hago esa pregunta Porque es una pregunta Que tenemos que tener bien clara En nuestra vida En nuestra existencia Y de saber Que yo en este mundo estoy Por un propósito ¿Tú por qué estás aquí en este mundo? Porque se le chispoteó a tus papás ¿No? En una noche de copas Dicen por ahí ¿No? ¿No verdad? ¿Por qué estás tú aquí en este mundo? Por un propósito ¿Verdad? Un plan que Dios tiene En tu existencia Y Dios utilizó a tus papás Para darte esa existencia Para traerte a este mundo ¿Verdad? Entonces Eso es lo que cada uno de nosotros Como seres humanos Pues tenemos que siempre Tener en nuestra mente ¿Verdad? Y más cuando Pues vamos comenzando nuestra vida Como tú en este caso Con quince años Y aquí estos chambelanes ¿Verdad? Que están jóvenes ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Verdad? ¿Por qué nací aquí en Washington, Indiana? ¿Verdad? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Verdad? Son preguntas Que te las has hecho En tu vida En algún momento ¿Te has preguntado eso? ¿Sí? ¿Verdad? Porque es una pregunta Que nace de lo más profundo De nuestro corazón ¿Verdad? Porque queremos saber En dónde le encuentro sentido A mi existencia ¿Verdad? El por qué vivo El por qué Tengo que ir a la escuela El por qué tengo que hacer Lo que tengo que hacer ¿Verdad? Y todo eso es Porque pues Dios Tiene un propósito En nuestra vida ¿Verdad? Nadie nacemos por accidente Nadie nace por cualquier Sino porque Dios Tiene un plan ¿Verdad? Dicen que Cada uno de nosotros Somos un pensamiento De Dios ¿Verdad? Entonces Dios nos imagina Dios nos crea Dios nos diseña Y pum Y pum ¿Verdad? Nacemos ¿Verdad? Entonces imagínate Qué regalo tan hermoso Que cada uno de nosotros Seamos un pensamiento De Dios ¿Verdad? Dijo Yo quiero a esta hija Así La voy así Y así Y mira Aquí estás ¿Verdad? Hecha Un pensamiento De Dios ¿Verdad? Creada A la imagen Y semejanza De Dios ¿Verdad? Entonces todos nosotros Somos un regalo De Dios Por ser simplemente Pues un pensamiento De Dios Que nos da Que nos da Nuestra alma ¿Verdad? Que nos da Nuestra vida Dios te dio Tu alma ¿Verdad? Tienes un cuerpo Donde tu alma Habita Y tu cuerpo ¿Verdad? Permite al alma Pues moverse Hablar Pensar Sentir Todo eso ¿Verdad? Y eso pues es Lo más importante De pensar En nuestra propia vida ¿Verdad? Que no estoy aquí Nomás por estar Sino que Hay un propósito En mi vida ¿Verdad? Entonces ¿Qué te toca a ti? Pues pedirle a Dios Es Sabiduría ¿Verdad? Señor ¿Verdad? ¿A dónde quieres Que dirija mi vida? Señor ¿A dónde quieres Que yo camine Con los dones Y talentos Que tú me has dado? ¿Qué don tienes tú O un talento Que tengas? No lo puedo cantar ¿Cantar? Ah Ya tenemos otra Para el coro Entonces ¿Verdad? Ahí está un don hermoso El cantar ¿Verdad? Cuando alguien canta Cuando alguien Este Expresa ese don Que Dios le dio Es algo muy Muy bonito ¿Verdad? Entonces Ahí está un don Que Dios te ha regalado ¿Verdad? Ahora tú Señora ¿Cómo quieres Que yo utilice Este don? ¿Verdad? Que de peras Que crezca Que se ponga Frondoso Bonito Y que de Bastante espera Eso es lo que Dios Espera de cada uno De nosotros Dios nos dio La semilla De su imagen Y semejanza Y es lo que Dios Espera de cada uno De nosotros Espera de ti Que des ese fruto ¿Verdad? En plenitud En la vida Porque eso es lo que La palabra de Dios Nos dice Dios te dio la existencia Para que des fruto ¿Verdad? Y eso Pues nos toca a nosotros A cada uno Hacerlo en la vida ¿Verdad? Como vamos caminando En la vida Como Dios nos va moviendo En la vida Pues vamos viendo Poco a poco Hacia donde Dios Me dirige Con mis talentos Y dones Que yo sé que tengo Y como yo los puedo poner Al servicio de Dios Y al servicio De los demás ¿Verdad? Así que Pues hoy es esa La celebración Por tu vida Y pidiéndole a Dios Que en estos 15 años Pues te ayude Y te vaya abriendo Tu entendimiento Te dé la sabiduría El discernimiento Para que sepas caminar Por el camino Que Dios quiere Que vayas ¿Verdad? Para que así al final Voltees Y digas Disfruto ¿Verdad? Cumplí Lo que Dios quiso Que yo hiciera ¿Verdad? Y eso es Lo mejor Que nos podemos llevar El día que nos vayamos De este mundo ¿Verdad? No es ni el dinero Ni lo material Eso Aquí se queda O nos lo vamos a llevar ¿No? ¿Verdad? El carro La casa Pasa los 50 millones De dólares En el banco Ahí se queda ¿Verdad? Y lo único Que nos llevamos Que volteamos Hacia atrás Es todo aquello Que yo logré Con los dones Y talentos Que Dios me ha regalado ¿Verdad? Así que Pues hoy le pedimos a Dios A través de su Eucaristía Que eso sea lo que Lo que mueva tu existencia Y mueva tu vida ¿Verdad? Aquello que nace De aquí adentro ¿Verdad? De nuestro corazón Hacia el servicio De Dios Y al servicio De los demás ¿Verdad? Así que Pues hoy con mucha alegría Y mucha devoción Pues le damos gracias A Dios por tu vida Gracias a Dios Por tus papás Por tus abuelos ¿Verdad? Por todos tus amigos Tus hermanos Hermanas Y aquí los Los chambelanes Que hoy Si se bañaron ¿Verdad? Andan elegantes hoy ¿Verdad? Entonces Hoy le damos gracias A Dios por todo eso Y por cada uno De los que estamos aquí Celebrando esta Eucaristía Por tu vida ¿Verdad? Así que Que Dios te bendiga mucho Y pues que Dios sea El eje En tu vida Para que vayas Por el camino Que Dios quiere Que tu vayas ¿Verdad? Para que En tu En tu caminar Pues vivas esta vida En plenitud ¿Verdad? Agradecida con Dios Por todo lo que Lo que te ha dado Así que Hoy celebramos esta Eucaristía Para que Dios te siga bendiciendo En toda tu vida ¿Verdad? Nos ponemos de pie Continuamos nuestra oración Encomendando nuestros cuidados Y preocupaciones a Dios Por medio de la persona de Cristo Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Por nuestro Obispo José Y todos los que han dedicado su vida Al servicio del Pueblo de Dios Para que sigan fielmente su vocación Roguemos al Señor Por las autoridades civiles Para que cumplan con sus deberes Con justicia y compasión Para el bien de todos Roguemos al Señor Por Marieli Que celebra sus 15 años Para que siga el camino de Jesús Con alegría y generosidad Roguemos al Señor Por los papás, abuelitos y padrinos de Marieli Para que continúen gozando El fruto de su amor En sus hijos Roguemos al Señor Por los jóvenes Particularmente por los compañeros de fe de Marieli Para que tenga la fuerza necesaria de vivir Según sus principios cristianos Roguemos al Señor Por los enfermos Especialmente por los familiares de Marieli Para que sientan el amor de Dios A través de los A través de los que alivian De los que A través del alivio En sus sufrimientos Roguemos al Señor Por las benditas ánimas del purgatorio Para que gocen de la vida eterna Roguemos al Señor Por todas nuestras intenciones personales Que están en lo íntimo de nuestro corazón Y por todos aquellos Por quienes debemos orar Para que reciban las gracias que necesitan Roguemos al Señor Dios de amor A ti nos acercamos Con estas peticiones que te ofrecemos Porque te necesitamos Y todo esto te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Pueden sentarse Yo tengo la misma De mis ratos Sonhos He de tarot Tú y yo mismo Quieros En elir Ya no sé a los cielos, sino a mí, Dios, verdaderamente seres para siempre, junto a mí. Y recordar mi cuerpo hasta mi aliento, por el cual los perros se dan, Dios, salve a sus muros, a los otros, como un Dios sabe hasta mi vida entregar. Toma, díme, ven, este es mi cuerpo, que se entrega por nuestra salud. Toma, díme, ven, este es mi sangre, relleno de carne, por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. ¿Quién me sigue? No andará perdido. No andará perdido. No andará perdido. No andará perdido. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza por los dones recibidos y por la vida de Mariel. Y te suplicamos que nos concedas que lo que no nos has dado sin méritos nuestros, lo dediquemos a la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón, te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos diciendo... Santo, 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 Santo Señor Que el cielo y la tierra, en esta tierra es de ti Osaná, osaná, osaná los ángeles que amaten. Osaná, osaná, osaná andemos a Dios. Osaná, osaná. Osaná, 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 osaná. Osaná, 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 osaná. Osaná, osaná, osaná. de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papo francisco con nuestro obispo jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén se ponen de pie santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté con todos ustedes compartamos un saludo de paz por los siglos con la voz de Dios De rodillas. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si usted no está listo para recibir la comunión, puede pasar con sus brazos cruzados para recibir una bendición. Gracias. 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 15 años, ¿cuándo la bautizaron? A 14 años ¿Un año? Hace 14 años, ¿verdad? Te trajeron, ¿fue aquí, verdad? Te trajeron aquí A bautizarte, ¿te acuerdas? No, ¿verdad? No, pues no, ¿verdad? Entonces, pero hoy, ¿verdad? Ya como una niña Una adolescente que está pasando a mujer Pues ahora tú ya lo recuerdas Y ahora, hoy Pues esta vela que te dieron tus padrinos En aquellos años Hoy representa esa luz Que recibiste en el bautismo Así que ahorita Cuando hagas tu ofrecimiento Pues hazlo junto con tu vela de bautismo Recordando que eres una hija de Dios Que no solamente Eres una criatura que Dios creó Sino que a través de tu bautismo Pues Dios te hizo Una hija suya Y eso es una dignidad muy grande Que Dios hace con cada uno de nosotros ¿Verdad? Que nos llama como hijos e hijas A seguir ¿Verdad? Así que te invito a que pases Para que hagas tu ofrecimiento Gracias, Señor Gracias, Señor Gracias a Dios Gracias a mi padre Por los padres Hermanos Y familia Que me has regalado Gracias por tantas cosas Que yo había sido sin merecerle Este día Quiero consagrarme a ti Señor de la vida Y a mi madre La Virgen María Te pido que siempre Vives mis pasos Por el camino del bien Y si en algún momento Mires al Dios Ayúdame a regresar el camino Que tú me has Trasado para mí Interese Para que bendiga El Padre El Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén Los invito Si la quieren acompañar A llevarle las flores A la Virgen Pueden quitarle la vela Y la apagan Para que vaya Amén María, Natia mea. María, María, Natia mea. Me ian, la diapérea, amen, amen, et dominus, dominus, serán, amen, amen. Amen, Maria, amen, 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 amen Invito a los padrinos de anillo, medalla o lo que le vayan a regalar para bendecir. Señor, te pedimos que le damos su bendición sobre estos objetos religiosos para que ayudes a tu hija a seguir a su llamada y para que tu Señor me acompañe y cada que recuerde de estos objetos religiosos, la gracia, el llamado y la acecha de su vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden ponerse? Ha pasado todo tan deprisa, día a día vi correr la vida, tú llegaste y me enseñaste a respirar. Tu sonrisa no conoce el miedo, yo he llenado de algodón el suelo que no haría para no verte llorar. Eres la raíz que me enseñó a aterrizar, mi fragilidad y mi fuego. Tuve que ver tus ojos, para entenderlo todo, y en todos mis deseos habitan tus latidos. Pude tomar tu mano, y todo fue tan claro. Oremos. Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecemos en acción de gracias por la vida de Marielle, concédenos estar de tal manera, sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega, y merezcamos así alcanzar nuestros beneficios tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con el Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, hoy y siempre. La misa ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades, y pues ahora seguir la celebración, la fiesta, y disfruta tu día, porque es un día único. No va a haber otro día como este, así que disfrútalo, para que lo perserves siempre en tu memoria, y pues sepas que este día fue especial para ti, y que muchos días especiales, pues sigan en tu vida. Así que, muchas felicidades. Le damos un aplauso. Gracias. Abre el corazón y comienza a cantar, de que no hay piso más grande que el amor celestial, y los ángeles ya quieren celebrar. Sí, fue el corazón y comienza a cantar, y en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía, y ya vamos pa' un año. Yo, te solo pensaré en perderte, las miles y más se vuelven horas, contigo yo me voy a muerte, y mucho más cuando estamos a solas. Cuando nos falla la memoria y solo queden las fotografías, que se me olvide todo menos, que tú eres mío. Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida. Oh, eres el amor de mi vida. Me gusta tenerte cerquita, somos la pintura más bonita, tanta belleza, ¿quién la explica? Mis noches favoritas, si salimos fina, exquisita, tú me enamoras en cada cita. Todos los planes cambiaron, ellos nunca imaginaron, el corazón me robaron, me dices a diario, que te hago sentir millonario. Cuando los años nos pesen, y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren, y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese, sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida. Siempre me he soñado una vida contigo, más valen los hechos que lo prometido, sin saber a dónde vayas te persigo. Y cuando falle la memoria, solo queden las fotografías, que se me olvide todo menos, que tú eres mío. Cuando los años nos pesen, y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren, y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese, sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Mírame a los ojos, que te siento diferente, Tengo miedo de nosotros, que este amor se haya gastado de repente. Vuelvo a recordarme, cuando todo era nuevo, el día en que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno. No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón, si me pides que yo cambie, lloré lo que tú me pidas. Es humano es cometer más de un error, que te cuesta regalarme tu perdón, te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que durar, aunque digan que no hay mal que duró más que cien años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro sabe que no se va a diario, un amor como el nuestro vale la pena salvarlo. No me digas que te vas a ir, por favor, por favor, por favor, que me vas a destrozar el corazón, si tú quieres que yo cambie, lloré lo que tú me pidas. Es humano es cometer más de un error, que te cuesta regalarme tu perdón, te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro sabe que no se va a diario, un amor como el nuestro vale la pena salvarlo. Oh, 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 oh Oh, 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 oh For a while there it was rough But lately I've been doing better Than the last four cold Decembers, I recall And I see my family every month I found a girl my parents loved She'll come and stay the night And I think I might have it all And I thank God every day For the girl he sent my way But I know the things he gives me He can take away And I hold you every night And that's a feeling I wanna get used to But there's no man as terrified As the man who stands to lose you Oh, I hope I don't lose you Mmm, please stay I want you, I need you Oh, God, don't take These beautiful things that I've got Please stay demons I want you, I need you I want you, I need you Gracias.